8 de la mañana con 14 minutos. Recibimos con mucho gusto Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Municipal del Deporte. Bienvenido, Antonio. Muy buenos días, Chucho y Edith. Bienvenido, Antonio. Muy buenos días. Gracias por la invitación este viernes. Está abierta ya la convocatoria para el premio al mérito deportivo. Así es. Estamos haciendo la invitación a toda la comunidad deportiva de Saltillo, a todos los deportistas, o a todo aquel que conozca un deportista que piense o que crea que puede ser acreedor a esta presea donde el gobierno municipal de Saltillo reconoce la trayectoria de nuestros deportistas saltillenses a nivel local, nacional o internacional. Estamos a una semana de cerrar esta convocatoria. Se cierra el viernes 17 de noviembre, en el último minuto de ese día. Y, pues, bueno, ¿dónde pueden o qué necesita la gente hacer para ser el candidato, para ser participante de esta convocatoria? Pueden ingresar al portal de saltillo.gov.mx. Ahí en el navegador, buscar convocatorias. Ahí va a estar premio al mérito deportivo. Ahí viene un formato donde se pueden registrar en cuatro categorías. Este año, a diferencia de los anteriores, se agregó una categoría nueva que es el de atleta adaptado. Ese atleta con discapacidad. Entonces, tenemos la de atleta, atleta adaptado, tenemos entrenador y equipo. Entonces, ahí en ese formato usted se inscribe en cualquiera de estas cuatro categorías. Obviamente, es indispensable tener todo un expediente, un archivo donde, pues, bueno, acredite esta trayectoria deportiva. Yo soy candidato por todo esto. Exactamente. Y bien señaladitos ahí todos los puntos. Obviamente, hay que ser saltillense, bueno, mexicano, saltillense, o si no, acreditar que tiene tres años, al menos, interrumpidos, radicando aquí en Saltillo. Ahí viene toda la información. Tienen una semana para registrarse. Y, pues, bueno, ser el candidato a nuestro premio al mérito deportivo, que en Saltillo tenemos un gran recurso humano de deportistas. Lo vimos ahora en Panamericanos. Como no, en los Panamericanos. Claro. Donde, bueno, Coahuila aportó 15 medallas a esta selección o delegación mexicana. Y estamos hablando que Saltillo tiene el 50% de estas 15 medallas. Estás hablando que dos de las tres medallas de oro que tuvo Coahuila son de saltillenses. Entonces, está Ariana Cepeda, Edson Ramírez, y si de ahí nos vamos plata, pues está Gaby Rodríguez. Oye, ¿se vale repetir en esta convocatoria? O sea, en estos que mencionas ya hay algunos que han recibido esta medalla. Qué bueno que lo comentas, Edith. Uno de los requisitos de esta convocatoria es, puedes participar siempre y cuando no hayas sido acreedor a esta presión anteriormente. Sí pudiste haber participado, por ejemplo, ahorita un ejemplo que se me dio en la mente, que fue medalla de oro en Panamericanos, Ariana Cepeda. Ella participó y ganó el mérito deportivo en el 2018. Puede repetirlo. Ella ya no. Ya no. Porque la ganó. Exactamente. Si hubiera participado sin ganarla, pues entonces todavía podría. Los ganadores ya no. Ya no. Los que ya participaron pueden volver a participar. Exacto. Así, es correcto. ¿Entra el deporte profesional o es exclusivamente para Mateos? No, es una de las cosas que hemos tratado de platicar mucho con la gente. A veces la gente tiene miedo, dice, no, yo no soy un buen candidato para ganar esta presión porque a lo mejor no tengo logros internacionales o en eventos oficiales, en centroamericanos, panamericanos o Juegos Olímpicos. No, estamos hablando del deporte popular, del deporte social, escolar, amateur profesional, alto rendimiento. Entonces, cualquier persona que tenga un buen desempeño, una buena trayectoria desde el deporte... Ahora, ¿se pueden inscribir ellos o los puede inscribir un familiar, un entrenador, un presidente de liga? Cualquier persona lo puede denunciar, inscribirlo, puede ser uno mismo. Pero si se requiere información personal, ¿no? Exactamente. Puedo hacerlo yo. Si yo me quiero candidatear, bueno, pues yo me registro. Es importante contar con tres cartas de recomendación de personas externas, que donde, pues bueno, reconozcan y sean testigos de la trayectoria de uno. O si bien usted conoce, tiene un vecino, oye, este chavo, pues sabes que es un buen entrenador de box, tiene un gimnasio de box ahí al lado de mi cuadra. Oye, pues a lo mejor el chavo no se enteró, pero invítelo, denúncelo, en el buen sentido de la palabra, para que participe. Muy bien. Bien, entonces queda una semana y que se den prisa para que inscriban ahí a sus candidatos. Premio al Mérito Deportivo 2023 del Instituto Municipal del Deporte. Muchas gracias. Gracias, gracias por el espacio. Teniendo la lista de todos los que se inscribieron, vienes y te das otra vuelta y nos platicas. Yo agradecido con ustedes. Gracias. Ocho de la mañana con 19 minutos. Vamos a un corte y regresamos. Ya está con nosotros Gustavo Díaz Gómez. Es viernes de Infonavit. Prepare sus preguntas. Vamos a un corte y regresamos.